Escándalo ONGRE. Así habrían desviado 200 mil millones que eran para la DIAN y terminaron en manos de congresistas. Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, en ese momento denunció durante la reunión del gabinete prácticas corruptas para asegurar la aprobación de reformas clave. La suma originalmente estaba destinada a combatir la evasión fiscal. Uno de los escándalos de corrupción de los últimos tiempos en Colombia tiene como protagonista la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o LGRE, que enfrenta acusaciones relacionadas con la transferencia de fondos destinados inicialmente a la Dirección de Impuestos y Ahoanas Nacionales de ANC. La IAN perdió 200 mil millones que fueron redirigidos a la ONGRE en un aparente esquema para asegurar el apoyo de congresistas a reformas presupuestarias. Este caso surgió durante una reunión del gabinete de un presidente de la república, Gustavo Petro, en diciembre de 2023, cuando el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, alertó sobre prácticas corruptas denominadas NERVELAD, para asegurar la aprobación de iniciativas PLAVE. Según Reyes, durante la ampliación presupuestal de 2023, asignaron inicialmente 300 mil millones a la DIAN para contratar personal PLAVE en la lucha contra la evasión fiscal, pero estos fondos fueron despojados tras una proposición en el Congreso. Un grupo de congresistas encabezados por el senador Juan Diego Chavarria Sánchez propuso una importancia de la estructuración en la asignación presupuestaria durante los debates sobre la adición presupuestal llevados a cabo principios de julio del año anterior. La propuesta surgida en las comisiones terceras del Congreso consistía en reasignar los 200 mil millones de pesos de la DIAN a la ONGRE. La premisa de este cambio era que la ONGRE, por su función de manejo de recursos destinados a eventos de desastre y ayuda humanitaria, quedaba excelta de las restricciones impuestas por la ley de garantías. Esta ley estaba en vigor debido a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se llevaron a cabo en octubre del año pasado. Así, le quitaron 200 mil millones a la DIAN para dárselos a la ONGRE. Este ajuste financiero fue una decisión estratégica, considerando que las limitaciones presupuestarias establecidas por la ley de garantías afectaban la mayoría de las entidades gubernamentales, pero no a la ONGRE, lo que permitía una mayor flexibilidad en la gestión de recursos. La propuesta fue respaldada con las firmas del senador Echavarría y otros parlamentarios, como se evidencia en el documento impundido. Es preciso mencionar que las proposiciones económicas requieren el aval del gobierno, representado en este contexto por el Ministerio de Hacienda para que sea aprobada. La decisión afectó significativamente a la DIAN que vio demoradas sus acciones para ampliar la plata del personal necesaria para combatir la evasión fiscada. Aunque eventualmente recibió fondos desde otras fuentes, la interferencia legislativa complicó sus operaciones en un momento crítico, siendo un problema que afecta tanto los ingresos públicos como la guía entre contribuyentes. El escándalo se agudizó cuando Reyes puso de manifiesto las presiones políticas para repartir cargos y controlar áreas claves dentro de la DIAN, como las aduanas de Balantilla, Cartagena y Buenaventura. Este episodio salvó a Lanús después de que reubicaran 10.200 cargos originalmente destinados a la ONGRE, lo cual ha sido calificado por algunos como un votín burocrático. La negativa de la entidad a ceder a estas posiciones de Walla de Anne ha estado en el centro de la polémica y contribuyó a cuestionar la eficacia de la Administración de Reyes en términos de recaudo fiscal, lo que coincidió con una necesaria reducción de 20 billones de pesos en el presupuesto del gobierno. A pesar de las críticas fuentes internas de la DIAN indicaron que el recaudo de 2023 fue, en realidad, uno de los más elevados tanto en términos nominales como relativos al PIB, según datos no oficiales. La atención dentro del gobierno, especialmente entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de la DIAN, se intensificó debido a discrepancias sobre las proyecciones de ingresos tributarios, que la DIAN habría cuestionado, pero eventualmente aceptado para evitar la percepción de una división interna gubernamental. La investigación giradora en torno a la posible asignación de cargos a miembros del Congreso a cambio de favores políticos, una práctica que ha sido usual históricamente. Se destaca que algunos de los parlamentarios condenados por corrupción en el pasado formaron parte de las comisiones económicas del Congreso, que suelen ser más policiales al momento de su conformación.